Es mi segunda producción musical, pero es la primera que hago en el género crossover. Y para mí ha sido un experimento, me ha traído muchísima satisfacción, siento una gran alegría poder hacer esto, me está divirtiendo muchísimo, poder cantar merengue, poder cantar nuevamente bachata, poder cantar música balada pop y también Salves Dominicana con arreglos sinfónicos, pero colaborar con Maridalia Hernández, con Raulín Rodríguez, con Plácido Domingo Jr. ¿Qué más se puede pedir? Es un sueño hecho realidad. Y hacer esta mezcla ha sido bastante arriesgada, porque cantar un merengue mambo de Ramón Orlando, que dicho sea de paso, le agradezco muchísimo por todo el apoyo que me ha dado, aunque me dijo, bueno, tú eres una loca buena porque te quieres arriesgar en ese género, pero creo que la combinación ha sido bastante bonita, bastante interesante lo que ha surgido de ahí. Siempre es bueno cantar música dominicana, es algo que llevamos dentro de cada uno en el ritmo. A raíz de la participación con Raulín Rodríguez en El Soberano en el 2014, la gente está esperando un disco de Nathalie Peña Gómez. Y estaban ya muchas personas escribiéndome que cuando viene el disco, cuando viene el disco, pues sentí, bueno, tengo un compromiso con ese público y hay que darle calor a todo. Yo tengo mi público de la música clásica que me sigue, sigue mi trabajo. El primer disco que hice fue de música clásica completamente, también figuré como compositora. Pero ahora en este disco dije, no, tengo que hacer algo para el público que está esperando este tipo de música, Nathalie Peña Gómez, viéndola, cantando merengue, bachata, y aquí está para ustedes una mujer.